Estamos haciendo aquí unos espaguetis, y esto es Donetsk, al estilo italiano, hecho por un italiano auténtico italiano del norte de Italia, nuestro amigo Eddy, que está aquí cocinando una receta, ¿de dónde eres tú Eddy? ¿de qué zona de Italia? De Oreste, ¿no? Y bueno, aquí tenemos, le hemos puesto bastante picante chile, bastante, ¿sabes? Y bueno, le hemos puesto incluso un poco de salo, de salo que es como, ¿no? Lardo, lardo de, bueno, de aquí, de Donetsk, y aquí están los espaguetis, los espaguetis que están hirviendo, que son italianos, ¿eh? Son espaguetis italianos, porque aquí en Rusia, bueno, y esto es Donetsk, pues la verdad, o sea, la pasta aquí no es buena, hay que decir, es una mierda, o sea, es que, perdona, pero la pasta rusa no saben hacer pasta, y entonces, las cosas hay que decirlas, o sea, y entonces hemos comprado una marca italiana, que esta ya la conocemos, que bueno, es una altura, el Castello, bueno, es una marca normal italiana, y bueno, estamos aquí, pues, celebrando que hoy es, ¿qué día es hoy? Hoy es el día, ¿no? 9, el día de la liberación, 9 de, de, día de la liberación de Donetsk, de los nazis, ¿eh? De la segunda guerra mundial, y estamos celebrando aquí, porque estamos aquí al lado del, de hecho, estamos muy cerca del, del Don Passarena, donde ha habido un concierto, que ha sido un concierto, que, bueno, ha tocado la, esta pianista famosa, que se llama Valentina Litschina, ¿no? Litschina, yo no soy un experto en música clásica, pero ella, bueno, parece que es una buena pianista, y ha venido aquí a Donetsk, bueno, es una mujer que ha estado tocando, pues, en muchos países del mundo, y ha tenido problemas, porque ella ha escrito en contra del Maidán, en contra del Poroshenko, en contra de lo que está ocurriendo, pues, aquí en el este de Ucrania, y ha sido acusada de ser terrorista, es una señora que nació, que, de hecho, no es ucraniana, es una americana, americana, ucraniana, ¿eh? Y estamos aquí celebrando, pues, esto, también que nuestro amigo Antonio, pues, ya se va, ¿no? Después de haber pasado un tiempo aquí de ayuda humanitaria, ¿eh? Haciendo, ah, y militar, pues, ya estás ahí trabajando en el hospital, pues, ahora el hombre, pues, ya se va, tú llevas aquí ya, Antonio, como dos años, ¿no? Tres años, ¿no? Y tú has visto un poco de todo, ¿no? Tú eres francés, ¿no? Eres francés, pero de origen español, por eso hablas español bastante bien, incluso tú pareces español, ¿de dónde eran tus padres, de dónde? Mi padre de Valladolid y mi madre de Salamanca. Oh, ustedes que eran republicanos, tus padres. No, no, y a mi madre, saliendo en Francia, tenía 10 años, 9, 10 años, y mi padre un poco más, tenía 18 años, 17, 18 años. Se fueron a Francia a trabajar, supongo, ¿no? Sí, vale, vale. Y buscaron, encontraron otra... Mi abuelo, mi abuelo, del lado de mi madre, se ha venido a Francia para quitar el fascismo de Francia. De Francia, ¿no? O sea, digamos que era una persona que luchó contra Franco, ¿no? Y bueno, y tú has venido aquí, un poco, llevas tres años aquí, pues, eso, trabajando aquí en distintos ámbitos, digamos, ¿no? Y luego, pues, ya, pues, ahora ya te vas, ¿no? De acuerdo, estás cansado, ¿no? Cansado y, bueno, ya, y tengo 51 y ahora la armada se acabó casi para abrir. El ejército, ¿no? Sí, vale. Hasta, si quieres, hasta 52, 53 puedes entrar en la armada y después hasta 55. Y 55 ya no quieren... Están en el ejército, ¿no? Sí, claro. Y ahora para encontrar a 51, no, es difícil. Aunque me voy a Francia un poco tiempo y después me vuelvo aquí. Dentro de tres o cuatro años me vuelvo aquí. Tú quieres, tú quieres un poco vivir aquí, entonces, ¿no? Sí, al fin, sí. Al fin, ¿no? Para ser retirado, jubilado, ¿no? Como jubilado. Para acabar mi vida aquí. Claro, aquí... Estamos bien aquí, ¿eh? Aquí estás bien. Si tienes... De hecho, está bien. Si no hubieses ido por el tema de que... Bueno, el tema de la guerra, ¿sabes? Pues, la verdad, o sea, aquí, bueno, si tienes un poco de dinero, un poco, puedes vivir. Es la guerra, pero si vienes, si estás a... Si caes en Donetsk, ahora, si caes en Donetsk, en el centro de Donetsk, no hay guerra. Claro, claro. No se escucha nada. Si vas alrededor de Donetsk, escuchas. Pero por el momento no se escucha nada. Y puedes ir al centro de Donetsk y hay mucha gente, mira, y a conciertos, hay todo eso. Y está tranquilo. Este equipo bonito está tranquilo. Bueno, estamos aquí perfecto. Mira, lo que vamos a hacer es una cosa. Puedes aguantarme. Yo quiero hablar un poco, pero este es un vídeo que hago yo para mi canal. Bueno, voy a apuntar aquí unos tomates. ¿Puedes apuntar aquí los tomates? Que vamos a hacer una salsa para los espaguetes que nos estamos haciendo. Aquí tengo que decir que todos los voluntarios, pues, bueno, hay de todo. Aquí yo me he encontrado, nos hemos encontrado todo tipo de gente, ¿no? De muchos países. Hemos visto, bueno, hay voluntarios que puedes encontrar de, yo que sé, de Italia, de Francia, o yo que sé, incluso de Nuevo Zelanda. Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Americanos. Americanos también. Hay checos, hay, bueno, polacos, de Austria, ¿no? Hemos visto también colombianos. Hay, yo que sé, también hay chilenos. Hay chilenos. Hay chilenos norteamericanos. Hay unos cuantos ingleses, incluso, ha habido aquí. Y luego, bueno, son gente... Y a Irlanda aussi. Sí. Ah, también. Exacto. Y han venido, es muy interesante, porque con distintas ideologías, ¿eh? Gente que son de distintos ámbitos ideológicos, que han venido aquí por distintos motivos. Todos, todos porque estaban en contra de lo que estaba pasando en Kiev, ¿eh? Contra el golpe de estado de Mayrán, y contra, bueno, el exterminio, ¿no? El exterminio de la población civil del este de Ucrania, y contra la dictadura. Porque, de hecho, lo que hay en Kiev, eso es una dictadura que está encubierta bajo un régimen aparentemente democrático, pero basado en la violencia, en la prohibición de partidos políticos, hay muchos partidos políticos que han sido prohibidos, entre ellos el Partido Comunista, no se prohíbe hablar, o sea, hay censura, hay un control de la policía, de los servicios de seguridad, de lo que se escribe en Internet, de lo que se escribe en Facebook, lo que se escribe en medios sociales. Entonces, esto no es una democracia lo que hay en Kiev. Hay menos democracia ahora que en la época de Yanukovych. Hay más corrupción ahora en Ucrania que en la época de Yanukovych. El país es más pobre ahora que en la época de Yanukovych. El país es más pequeño ahora que en la época de Yanukovych. Señores, ¿para qué le han dado a ustedes apoyo al Mayrán? ¿Para qué? ¿Para destrozar el país? Básicamente es eso. Ustedes lo que han hecho han sido destrozar el país. El país es un país que ustedes no entienden, no comprenden, porque es un país que es plurinacional. Aquí existen distintas nacionalidades y además se hablan distintas lenguas. Y bueno, es un país que tiene un ADN que no es homogéneo. Hay distintos grupos técnicos aquí. Y entonces lo que ha hecho la Unión Europea ha sido apoyar a grupos de la extrema derecha y nacionalistas ucranianos, la mayoría que proceden de la parte occidental, y tomaron el poder en contra de la Constitución, en contra de la Constitución ucraniana, intentando asesinar al presidente Yanukovych, y bueno, con palos, con armas de fuego, esto se vendió como si fuese una... Y ahora dicen que somos nosotros que hemos asistido el golpe. Y ahora nos acusaban a esta gente de que son los terroristas, cuando justamente aquí en Donés, ellos no hicieron nada. Ellos no estaban... Vamos a echarle... Tomate. Echarle todo este rollo. Tomate. Y bueno, básicamente es eso. Esto es Donés, esto es... El 9 de septiembre del año 2017. Esto es Donzo Blogger. Gracias por seguirme. Estoy aquí con mis amigos... El amigo italiano que ha venido aquí, ¿no? Es un miliciano. Y otro compañero francés. Estamos aquí intentando disfrutar, ¿no? Creo que lo vamos a conseguir. Vamos a hacer una cena, pues... Pasta italiana auténtica. Con salsa un poco picante que le hemos hecho. Un poco de fantasía, ¿no? Y déjalo. Vamos aquí a dejarlo así. Gracias, ¿eh? Por todo lo que... Tú, tú, quiero decirte, Antonio, que tú vas a ser que te vas a ir. Antes, tú, tú, ¿cómo ves que... ¿Cómo crees que va a acabar este conflicto? ¿Cómo crees? ¿Cuál es tu prognosis? Para mí es difícil. Lo que va a pasar es difícil. No sé. No sé lo que... Lo que puede pasar, no sé. No, no creo que van a atacar. Se dice muchas cosas. Que van a atacar, que van a coger a Donetsk y a Lugansk. Pero no creo, no creo. Es propaganda. Es propaganda, ¿no? Es propaganda para hacer miedo, nada más. ¿Tú crees? Mira, hace... Para mí hace dos años que escucho eso. Que van a atacar, que van a atacar. Y hace dos años, bueno... Eso ya está hervido, ¿no? Al fronte hay... Que hay bombas. Es normal, es el fronte. Hay muertos, hay gente civil que mueren. Pero es el fronte. Aquí... Aquí no pasa nada. Vamos a probar si esto está al dente. Es importante saberlo. ¿Tú cómo quieres ser? ¿Lo puedes probar si está bueno? Perfecto. ¿Tú crees que está bueno? Es un poco pequeño para atrasar. Sí, ¿no? Eso ya está, ¿no? Eso un poco más, ¿no? Falta un poquito, ¿no? Entonces, básicamente, ¿tú crees que esto se va a quedar así, congelado? Va a quedar un conflicto congelado. ¿Cómo la transmisión? Transmistia, ¿no? Igual. Igual. Y bueno, básicamente quedará así. Para mí, ¿eh? Para mí. Manguera, manguera. Bueno, pues puede ser, ¿no? ¿Cómo va esa pasta? Yo la veo que está bastante ya hecha. Falta todavía. Esta casa. Esta casa. Para estar... He estado en el fronte como era. Y es una guerra de trincheras. ¿Estranjera, no? No, de... ¿Cómo se dice? De tranché. Ah, de trincheras. De trincheras. Es una guerra de trincheras, ¿no? De policía, de policía, si quieres. Es una guerra de policía, si quieres. Es una guerra de policía, si quieres. Ah, así está, ¿no? O sea, esta es la verdad, ¿no? Atacan un poco y, bueno, y se vuelven atrás y nada más. Claro. Para ver cómo estamos y... Tú has visto, tú me has explicado que tú estuviste trabajando en un hospital, ¿no? Al principio. Y has sacado muertos allá, ¿no? Gente que por falta de oxígeno, decía que había falta de medicinas. No, no había, no había. Falta de material, ¿no? Material y lo más el oxígeno. Y entonces, ¿has sacado gente, civiles, no? Muchos, muchos, muchos. Todos los dos días. ¿Tú puedes explicarnos aquí una experiencia así que para ti te haya impactado mucho? O algo que te haya... Es que hay muchos. Muchas cosas que te haya impactado, ¿no? Claro, hay muchas. Pues es difícil. Cuando no conoces esas cosas, cuando vienes de Francia o de España y que trabajas tranquilo y que no conoces la guerra. Y que vienes dentro de un país así, cuando vienes a hombres o mujeres o chicos que mueren así, es difícil. Es difícil explicar ahora y hay que olvidar todo eso porque no es bueno pensar en eso. Sí, ¿no? Tú has aprendido algo aquí en endonesio, en estos tres años. La lengua no. No la lengua, no la lengua, pero a nivel personal, a nivel personal. La gente tiene un corazón aquí muy gordo. Muy grande, ¿no? Muy gordo y muy grande. Y es por eso que quiero venir a acabar mi vida aquí. Estamos bien aquí. Vivimos bien aquí. ¿Te gusta mejor que en Francia, no? Mejor que en Francia, sí. No es la misma política y estamos bien. ¿Tú crees que aquí, por ejemplo, esto tiene futuro? Sí. Para mí, creo que sí. Mejor que en Francia. Mejor que en Francia. ¿Tu país como está ahora mismo? Francia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu visión? ¿Con Macron? Una mierda. Una mierda. Mira lo que pasa. Hay grebas, todo eso. Y se están volviendo contra Macron, todo eso. Métele, métele agua ahí, ¿eh? Voy a ver, voy a ver. Un poco me vuelvo a Francia. Voy a ver cómo es. Ahí, ahí, ahí. Métele, métele, métele agua. Exacto. Y eso lo vamos a meter en una A. Exacto. Ya está hecho, ya está hecho. Eso ya está hecho. Tenemos ahí... Argente. Al dente. Que sobre todo que no... Ya está, ¿no? O sea... Bueno, deja que se vaya haciendo, ¿no? Porque esto no está todavía hecho. Esto ya un poco más fuerte. No, esto no está hecho todavía, ¿eh? No está hecho, no está hecho heavy, de verdad, ¿eh? Ya te digo yo que no, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto le queda, le queda... Mira, esto tiene que... Está verde, está verde. Esto le queda 10 minutos. Eso yo sabe lo que haría. Está de puta madre, lo retiraría. Y nada, a esperar. A esperar. A esperar que se haga esto. Luego ya cada uno que se ponga la salsa que quiera en su plato. ¿Sí o no? Porque la pasta... Se le puede echar un poco de cerveza, ¿eh? Yo te digo, ¿eh? ¿Eh? No. Hombre, yo te lo digo, ¿eh? Yo te lo digo. ¿Cerveza? Hombre, se le echa vino. ¿Le echamos cerveza? Bueno, no tenemos vino. Pero bueno, si no hay vino, se le echa cerveza, tío. O sea, yo... ¡Vocha! ¿Cómo está? No está hecho, ¿eh? Le falta... Le falta... Ya lo más importante está hecho, que es la pasta, tío. ¿Sabes? Sí. Tú lo que tienes es hambre, ¿no? Este tío tiene hambre y no... Hambre es algo de bueno. No puede... No puede esperar a... Oye, tío, aguántate, tío. Y... Tío, a ver... A ver... Esto no puede ser, tío. Porque la pasta tiene su ritmo. Y tú eres italiano, tú lo sabes. O sea... Espera. No, no. Eso se tiene que ir haciendo. Te tiene que ir haciendo. Espera. Hay que quitar todo el agua. Que no, no. Que no hay que quitar el agua. Eso se va solo. Pero espera. Eso es un kilo de pasta, ¿eh? Sí. Sí, bueno. Mételo en platos, en tres platos. ¿Sabes cuánto son chupas? Sí. No, eso lo hago así. Bueno, métele mantequilla, ¿eh, chaval? No, 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 no. No me seas... Es que era... Déjame hacer... Bueno, estamos aquí intentando enseñar a un italiano cómo se hace la pasta. Eh, eh, eh... Escúchame, deberías echarle mantequilla, ¿eh? Ahora, desde mi punto de vista, ¿eh? O sea... Si uno va a ver cómo se come. Hombre, yo qué sé, tío. Yo te lo digo porque... A ver, yo cocino pasta de mí, ¿eh? Yo te digo cómo se hace la parrilla, ¿eh? Y cómo se come. Bueno, pues oye, pues igual me lo dices. Es que depende un poco. Si tú estás habituado a cocinar... No sé cómo comerla, pero no sé cómo hacerla. Ah. Si estás acostumbrado a cocinar, pues mira, te acostumbras. Déjame hacer... Mira, esto ya está empezando a tener lo que tiene que ser. O sea, te falta un poquito... Pero no... ¿Qué vas a hacer? Buah, tío. Lo has hecho... Lo has hecho... Métele mantequilla ahora, tío. A mí el favor. O sea... Y ahora lo vas a mezclar, ¿no? Bueno. Así una pasta de estas... Un poco... Suigéneris. Pero... ¿Dónde está la mantequilla, tío? Bueno, pues eso... Está ahí apuesta. Está apuesta la mantequilla, pero... ¿La has puesto toda? ¿Has vestido todo? No. Ah, pues ya está. Sácala, tío. Échale un poco más, ¿eh? Para que se... Ah, exacto. Y métale un trozo... Coño, métale un trozo. Porque eso es bueno porque se... Le da como... Ahí, métale. Córtale un buen trozo. Ahí, ahí, ahí. Y ahora échéselo ahí. Ahí, ahí. Bueno, pues eso. Estamos aquí intentando a ver si cocinamos algo y comemos. Españoles y... Y hay cierto disenso. Yo, personalmente, no lo hubiese hecho así, ¿eh? O sea, yo, personalmente, hubiese hecho la salsa en un lado y luego, ¿sabes? En otro lado, la pasta. Pero, bueno, nuestro amigo... Nuestro amigo es del ejército y en el ejército... Las cosas son distintas. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sí o no, compañero? O sea, ¿no? ¿Y ahora qué estás haciendo? Y la echas encima, ¿no? Es para ocupar todo lo que está encima de la sartén. Ah, vale, vale, vale. Es algo de proletario que tú no sabes. Tú de rollo proletario, ¿no? O sea, aquí ya tú, tú, ya... Aquí no se echas nada. No se desperdicia nada, ¿no? No, no. Lo que pasa, lo que pasa que, claro, o sea, ten cuidado que... El tema este, ¿no? De que, bueno, o sea, lo bueno que tiene es que... Sabor va a tener. ¿Por qué sabor tiene? Porque tiene tres chiles. ¿No? ¿No va a ser francesa? Tiene tres chiles. Bueno, pues esto. Estamos aquí. Esto es Gonzo Blogger. Esto es Donés. Estamos aquí intentando comer. Despedimos a nuestro amigo Antonio que se va a Francia. Y, bueno, oye, pues yo te deseo lo mejor allá. Que te lo pases lo mejor y que no... Que tu viaje a Francia sea lo más cómodo. Sabes que vas... Es un poco... Tienes que pasar la frontera. Es un poco complicado y tal. A ver cómo pasa. A ver cómo pasa y tal. No, 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 no es tan fácil. Tú sabes que no. Entrar y salir aquí es muy complicado. Y, bueno, pues estamos en contacto y, bueno, y ahora vamos a ver si comemos. ¿Vale? Venga, gracias. Gracias por seguirme. Esto es Donés y esto es el centro de Donés. 9 de septiembre del año 2017. Y, bueno, dentro de poco es el 11 de septiembre, que es el día nacional de Cataluña. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!